Ciudad Deportiva del Tottenham nos lo decía ayer Yago Falqué, está previsto entrenamiento del equipo aquí y Luka Modric está citado. Vamos tras su pista, queremos ver si se entrena o no y cuál es su situación. Lo primero que hacemos es pedir permiso para acceder al recinto. Imposible. Tottenham solo deja entrar a la gente del club. Esta carretera es la única forma de llegar a la ciudad deportiva. Por aquí empiezan a pasar los coches de los futbolistas. Para saber quién anda en ellos utilizamos el viejo truco del fan que pide un autógrafo. A veces funciona. Pero de repente aparece este 4x4. Parece que Modric va dentro. No se para. Le seguimos y de repente le debemos bajar a lo lejos. Sabe que le estamos grabando. Nosotros, que está dentro. Diez y media de la mañana confirmamos que el Tottenham está entrenando aquí detrás. Pero como podéis comprobar está todo tapado. Tan solo por este hueco podemos confirmar que se está entrenando el equipo. Pero ahora queremos dar toda la vuelta a la ciudad deportiva del Tottenham a ver si encontramos algún hueco que nos permita ver algo más. ¿Cómo lo podríamos ver? Exclusiva. Esto es muy grande. Tiene que haber alguna posibilidad. Ojo, prohibido el paso. Buena señal. Hay que seguir el camino. La reja y el alambre no nos deja pasar. Pero de repente, una valla abierta. Nos metemos e internamos en el bosque. Zona de vegetación. Ramas. Muchos árboles. Pero luz al final. Encontramos varios campos de fútbol y, ojo, alguien allí al fondo. Parece que hemos encontrado a Luka Modric. Vamos a intentar acercarnos un poco más porque estamos lejos. A ver si podemos grabar mejor el entrenamiento. Seguimos el camino cada vez más estrecho. El objetivo, acercarnos a Modric. De repente, una zona perfecta. Desde aquí, nuestra cámara graba el entrenamiento entero del croata. Ejercicios junto a su preparador personal. En lugar de compañeros, tiene falsos oponentes de plástico. Se pasa el balón a sí mismo y dispara portería sin portero. Modric trabaja apartado, solitario, esperando una llamada que confirme su traspaso al Real Madrid. Mientras se retira, su entrenador le acompaña colocándole la mano en el hombro. Hasta dos veces este gesto de complicidad para alguien que vive estos días. La rutina del apartado. Modric sueña con coger pronto un avión y marcharse lejos de aquí.